¿Qué es lo que ha traído a usted a la unidad de mediación? Escuchar, dialogar y construir son algunas de las funciones de la unidad de mediación del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. Aquí trabajamos con asuntos que ya se han judicializado, que están aquí. Pero yo que he trabajado siempre en un juzgado, sí que te das cuenta de que muchas veces el juzgado no lo puede solucionar. La mejor de las sentencias, si tenemos jueces magníficos, es el principio del fin de esos vecinos, de esas familias, que necesitan un espacio distinto, porque a veces la sentencia lo que soluciona es el litigio, pero no el conflicto que está debajo. Un espacio en el que las partes pueden expresar sus sentimientos respecto al proceso judicial. Hay veces que no hemos podido hablar, a lo mejor tiene usted la necesidad de expresar cómo se siente. Que la víctima pueda expresar lo que le ha supuesto el delito, cómo ha sufrido y el infractor que lo pueda entender y también pueda hacer esa transformación. Con diez años de actividad en la región de Murcia, atiende casos penales, civiles, contenciosos administrativos, conflictos vecinales e incluso se ha llegado a utilizar entre presos y víctimas de ETA. Pero a pesar de su experiencia, este servicio sigue siendo un desconocido para la ciudadanía. Los usuarios no saben que tienen este recurso. De hecho, cuando la mediación es extrajudicial, es antes de un juicio, tienes muchas más posibilidades de éxito, porque son las propias partes las que deciden, en lugar de acudir a un juicio, acudir al mediador. Aquí no, aquí vienen derivados por el juzgado, ya tienen su demanda, ya tienen la declaración de guerra, con la demanda o la denuncia, entonces es bastante más complicado que vean la oportunidad que les ofrece la mediación. Para ayudar a crear un entendimiento entre las partes son fundamentales los mediadores. Caso un centenar de abogados, notarios e incluso policías locales forman parte de este servicio de mediación. Lo posible que evite es que un juez diga lo que ustedes tienen que hacer. Que colaboran además altruistamente con el servicio, convencidos de que la mediación merece la pena y que hay que apostar por ella para generar también un mercado fuera. Un servicio confidencial y neutral con el que a partir de un saludo... Bienvenida al servicio de mediación, si nos acompaña, vamos a la sala. ...se puede solucionar un conflicto. Yo soy Carmen, Carmen María y mi compañera José María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por aquí.